Me tuviste cerrado por un largo tiempo Y aún así me dices, haz lo que te plazca ¿Acaso es otra broma? ¿Supoco no es el caso? ¿Siempre has creído que Puedo hacer cualquier cosa De igual forma haré lo que sea, tal como lo crees Pero si algo me motiva, sé que lo agrederé No importa lo que los demás piensen Me gustarán las cosas que elija y tal como me guste Te hace falta saber trabajar en equipo, me dicen Comencé a escuchar canciones alegres Por la simple razón del cansado interés Decidí dejar de ocultar mi sexualidad Porque dejé de sentir inseguridad Decidí continuar las clases de piano Para aprender solo y todo a mi ritmo Me pierdo en todo aquello que me es desconocido Desde ahora, la dichosa Decidí, crey, crey, crey de simple y amada libertad Jamás llegó el día donde pudimos decidir cuánto es nuestro dolor Nunca me opuse pero no estaba contento con tener que seguir esperando Si lo hubiese estado no habría caído en ocasiones deprimentes Ya no me puedo arrepentir Duelen, fío, sufro, miedo Todo eso alguien que extraño me lo llegó a decir Esto está muy bien y esto está muy mal La gente a mi alrededor dice Lo hiciste excelente Eso es imperdonable, cosas que han repetido sin fin Ahora yo soy el decir de todo esto Sobre que está bien y que está errado Y aún así no me relajaré hasta que alguien me confirme Que todo marchará muy bien Ciego, dudarse que se enojarán Si me contradigo, me lo reprocharán Dejé de pensar todo el tiempo en mí Dejar de quejarme también lo decidí Lo hiciste muy bien el día de hoy Mañana veídalo todo ¿De qué hablas? Tratas de separarme de mí mismo No sabes nada de mí Deja de estar mucho Desde ahora no podremos Fuerte la dichosa y amada libertad Nos protegerá y perdonará Hasta el último aliento La felicidad le llega a todo Aquel que hace favores a otros Me he olvidado de hacer Un lugar donde escapar Me voy a saber muy bien A quien llamo amigo La lleno para evitar conflictos Y ahora Estamos atrapados Por la libertad misma Todo lo que sucede a mi alrededor Es la razón por la cual no creo en lo que soy ¿Acaso será la edad o la sociedad? Sea la causa que sea Aquí estoy Si solemos estar rodeados de enemigos Y de personas que nos menosprecian y humillan No hay nada en lo que te podamos ayudar Eso es lo que todos hemos escuchado Todo lo que te puede gustar o incluso exaltar Todo lo que te puede disgustar o incluso ya Desde ahora la descripción es solo tuya Tu voz es la única aunque ahora importa Lo que no le dijiste Lo que te gustó triste Todo lo que guardaste Ya es tiempo de perdonar Aquellas palabras de ser Hay que escapar Desde ahora La dichosa Es impredecible llamada libertad Nos miente Manipulas Y Es como amamos vivir Desde ahora Algo desconocido y omnipotente nos destruirá Hasta nunca veré a mi Estarme aquí al fin del tiempo Tendríamos que pasar por alto lo malo Para apreciar lo que consideramos que esperó No podemos regresar Tampoco mirar atrás Y si lo hacemos queremos que nos quede reír pero Tendríamos que pasar por alto lo malo 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 Gracias por ver el video.